Hola mi amor, te tengo que ir a jugar con mis amigos en la cancha, ¿está bien? Sí mi amor, está bien, que te vaya bien. ¿Has visto la llave en el cajón? Deben de estar en el cuarto. Ok, y a buscarlo. Ok mi amor. Hola Montiavila, me voy a pegar una lucha. Ok. ¡Raya, Francisco! ¿Y qué es esto? Mi amor, pero si apenas me voy a meter al baño, ¿qué pasa? Me podés explicar dónde estuviste. Te presento a mi novia. Hola, Mariela, mucho gusto. Hola. Las dejo, voy a ir al baño. Bueno, ¿y a qué te dedicas? Vos y yo no somos amigas. Y yo solo me estoy aprovechando de tu hermano. ¿Disculpa? Lo que escuchaste. Entonces, ¿ya se conocieron? Todo bien amor, ya nos hicimos amigas, ¿verdad cuñada? Qué bueno.